¿Cómo andás Nacho? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Y vamos a hablar de lo que pasó con el dólar, entre otras cosas, en las últimas horas. Y tuvimos ayer una suba que en algún momento del día fue de más de 5%, después bajó, terminó cerrando con respecto al viernes con una suba de más de 3%. Para un día es la suba más fuerte desde 2008-2009, 11 años. Y en aquel momento también una situación de gran volatilidad a nivel global. Y como les decíamos antes, a la que le preguntaron por primera vez ayer desde que está en el cargo por esta situación en general y por el dólar en particular en Uruguay, fue a la Ministra de Economía, Azucena Arbelech. Así que vamos a ver lo que decía y ya venimos para comentar esto y más de lo que está ocurriendo con la economía con Ignacio. La incertidumbre en este momento es muy elevada. El fin de semana fue aún más volátil con algunas novedades y con la expansión de la epidemia del coronavirus, que afecta al crecimiento mundial y por lo tanto a los mercados internacionales y nacionales. Nosotros observamos lo que está ocurriendo con mucha calma. La política monetaria es la misma que ha anunciado el presidente Lavar a fines de la semana pasada y que hemos anunciado por otra parte a lo largo de la campaña. Continuamos sosteniendo que se van a acompañar las fuerzas del mercado y que se van a intervenir, como ocurrió en el día de hoy, para evitar un aumento abrupto de la divisa, del tipo de cambio. Eso decía la ministra de Economía, un mensaje que si uno lo toma y lo saca, lo ponen en escrito y lo ponen en las declaraciones de autoridades anteriores, es muy parecido, ¿no? Esto es una cuestión global, vamos a intervenir para que no sea muy abrupto en el nivel local y vamos a seguir de cerca lo que está pasando, lo miramos con calma. De todos modos, como consignaba Leo antes, hay desde la actual oposición, exoficialismo, quienes atribuyen al gobierno cierta responsabilidad. ¿Se puede hacer algo así, Nacho? ¿Hay algo de responsabilidad en las actuales autoridades de lo que está pasando? Creo que lo que está pasando es claramente efecto de un caos generalizado que estamos viviendo a nivel global. Ayer fue el día pico de eso y por algo también se reproduce en Uruguay con la suba que tuvo el dólar. Lo que está sucediendo era totalmente inesperado unos meses atrás, unos días atrás, la escalada que tuvo ayer, la caída de las bolsas a nivel internacional, todos los impactos financieros globales. Estamos ante un movimiento de placas tectónicas a nivel financiero internacional y creo que es importante en este momento, y el mensaje que uno tiene que dar como analista es ayudar a separar la paja del trigo y ver que lo que estamos viviendo no es una tormenta perfecta en contra del Uruguay. Eso es lo primero que hay que tener claro. Hay cosas que obviamente preocupan, pero hay algunos factores financieros internacionales que nos benefician y son buenas noticias. En este contexto hay noticias internacionales como la baja tremenda del precio internacional del petróleo que para el Uruguay es una gran noticia. El total de las importaciones del Uruguay, el 10% es petróleo. Es un insumo esencial para producir que el Uruguay necesita. Está hoy bajo discusión el tema de la suba de las tarifas y este mensaje que llega, noticia a nivel internacional de una baja tan fuerte del petróleo, creo que es muy buena noticia. Se le suma también a nivel financiero internacional la baja de las tasas de interés. No puede pasar desapercibido que en estos días las tasas internacionales llegan a niveles jamás vistos y jamás imaginados. Una tasa de 10 años de Estados Unidos, básicamente la tasa que a nivel internacional se conoce como la tasa libre de riesgo, 0,5%. Increíble, es gratis prácticamente conseguir financiamiento. Uruguay, en ese contexto, un país que necesita financiarse en los mercados internacionales porque tiene deuda, no alcanza lo que Uruguay recauda en los impuestos todos los meses y a nivel de un año para pagar lo que se gasta. Este número es para que la gente lo entienda bien. Uruguay gasta 100, recauda 80. Hay 20 que tiene que pedir prestado. Si yo puedo pedir prestado en el mundo, esos 20, una tasa prácticamente 0, o si uno le suma el riesgo a Uruguay, que es bajo también, 2,5% es la tasa que hoy podría acceder Uruguay al financiamiento, es una gran noticia. Obviamente que tenemos por otro lado noticias preocupantes, que es que nuestros principales socios comerciales están teniendo una recesión en este primer trimestre, una caída importante de la actividad económica, como China, como Europa, que realmente se ha paralizado de la actividad. Obviamente esto nos afecta negativamente, pero hay que ver, porque mucho de la parálisis que estamos viendo en este primer trimestre tal vez pueda rebotar en el segundo. Reactivación. Hay que ver qué pasa entonces cuando pase. Vos hablabas de, me parece buena la imagen de las placas tectónicas, porque es un terremoto bien en la base de la economía. Entonces hay que ver cómo quedan acomodadas las piezas cuando pase el temblor, digamos. Exacto, pero el mensaje que hay que dar también es que ese temblor para Uruguay en particular tiene buenas noticias. Puede quedar un escenario que tal vez sea más favorable de los últimos cinco años, donde la economía claramente se enfrió. Exactamente, Uruguay, nosotros no tenemos petróleo, tenemos que comprar Argentina y Brasil. Las bolsas de Argentina y Brasil colapsaron ayer en gran parte por la caída del precio del petróleo. YPF fue la primera empresa que se hundió en Argentina ayer y Petrobras en Brasil. Eso a nosotros no nos afecta, al contrario, nos favorece. Entonces Uruguay está mejor parado estructuralmente, porque Agararte tiene buenas reservas para poder intervenir en estos momentos. Tiene condiciones que podemos mirar esta situación internacional. Siempre con preocupación, pero sabiendo que hay cosas que podemos capitalizar y que podemos utilizar. Así como te preguntaba primero, si no se puede responsabilizar a este gobierno, algunas de estas cosas que Uruguay puede capitalizar, ¿hasta dónde son méritos efectivamente del gobierno que entregó el mando el primero de marzo? Y bueno, o sea, es una situación, porque Uruguay tenga reservas internacionales, es una acumulación que ha sucedido en estos 15 años y que se ha aprovechado un contexto internacional para juntar muchos dólares por parte del Banco Central. Y Uruguay hoy tiene un stock de reservas que le permite intervenir como lo ha hecho ayer y como probablemente lo va a hacer en estos días, para frenar una suba mayor del dólar, suavizando esta preocupación de la gente cuando ve subir y ve en los diarios que 45 a la venta del dólar. Entonces eso es importante, frenarlo. Además, esto pasa más rápido hoy, ¿no? Porque ni siquiera la gente lo ve en el diario del otro día o lo ve el que anda por la ciudad vieja, lo ve en las redes, apenas abre los mercados, ¿no? Entonces esa fiebre, ese pánico, el gobierno lo tiene que frenar con la intervención y afortunadamente, y esta es la ventaja que Uruguay tiene hoy, tiene recursos para poder intervenir. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dólares, para que se entienda claramente. ¿Qué quiere decir que el Banco Central intervenga? Que agarre dólares que tiene guardados y los ponga en... Si no tuviera, ¿cómo haría? Entonces, ahí hay que estar tranquilos que hay mucho. Así que tenemos suficiente. Y después, hay un tema de fondo, y esto también hay que tenerlo claro. Hace años que nosotros venimos diciendo, y todos nuestros colegas, y gran parte del sector productivo, que Uruguay tenía un nivel de atraso cambiario. O sea, en español, que Uruguay estaba muy caro en relación a sus socios comerciales, que le hacían estar en una situación difícil, atractivo para invertir, fundamentalmente para el sector exportador. Porque los dólares que se recibían eran pocos para pagar los costos internos que habían subido mucho en estos últimos años. Bueno, con esta suba que está teniendo el dólar, en parte, esa situación de encarecimiento relativo del país con respecto al resto del mundo se ha mitigado, pero cuidado que no con la región. Porque la suba del dólar en Uruguay se vio similar en Brasil, en Argentina, por lo tanto, sigue Uruguay estando caro en relación a Brasil y en relación a Argentina. Con respecto al dólar, es que hemos tenido este abaratamiento del país, que en el mediano y largo plazo, y esto también es importante aclararlo, o sea, una cosa son impactos inmediatos de cortísimo plazo, que algunos obviamente están peor ahora, los que tenían pesos ahorrados y querían comprar dólares, ahora les va a salir más caro, el que quería viajar, el que quería cambiar un auto, lo que quería comprar una moto, lo que sea, estaba en dólares, ahora les cuesta más. Pero en el fondo, cuando uno se fija que la situación no era sostenible, Uruguay no podía estar así de barato, el dólar en Uruguay tan caro. Vamos a quedar en una situación de relación de precios que si bien no habrá mejorado mucho con respecto a la región, tampoco va a empeorar y va a mejorar con respecto al resto del mundo. Y eso en el mediano plazo es una buena noticia, porque Uruguay va a lograr captar más inversiones, y lo más importante, a ver si finalmente, después de mucho tiempo, Uruguay logra reactivar la economía y generar fuerzas de inversión para que haya una actividad económica que está paralizada. Pero eso de alguna manera puede afectar también, Pedro Leo, el nivel de compra, el ingreso de las personas, en un principio que esos productos importados en dólares, el consumo, la tele, se pierda un poco. En un principio, en el corto plazo, es un shock negativo en ese sentido, pero repito, en el mediano y largo plazo, si se logra generar al mismo tiempo por parte del gobierno incentivos para la inversión, puede finir siendo una buena noticia en el mediano y largo plazo. En el proceso hay que tener paciencia. La diferencia de un proceso ideal de lo que estamos viviendo ahora es que esto fue abrupto. Esta suba del dólar, idealmente se tendría que haber dado suave a lo largo de todo el año, ir convergiendo estos niveles hacia fines de año, se dio en tres días, de golpe, genera esto a parar y se tiene nerviosismo, genera un rebrote inflacionario preocupante, porque esto también es un efecto secundario no deseado que genera esta suba del dólar y es muy preocupante. A mí realmente me tiene preocupado, porque el dato que salga de marzo de la inflación, que va a ser a principios de abril, e incluso el de abril, va a tener impacto en esta suba del dólar, la inflación ya está en 8,3%. Y faltan las tarifas. Y se van a subir algunas tarifas, entonces, por lo tanto, la luz roja del 10% de la inflación, que básicamente ha sido el ancla de las últimas décadas del Uruguay en materia de estabilidad monetaria y macroeconómica, va a estar ahí prendiéndose, porque el punto de partida es alto, la inflación nunca estuvo por debajo en los últimos tiempos del 8 y pico por ciento. Siempre fuera del rango, además. Siempre fuera del 7%, que es el techo máximo de inflación que el Banco General se compromete a tener hace muchísimo tiempo y no cumple prácticamente nunca. Entonces, ahí tenemos un punto débil, porque esta misma situación de suba internacional del dólar que repercute en la suba del dólar en Uruguay con una inflación más baja, era totalmente distinta. Era ese caso de Brasil, por ejemplo, que tuvo una inflación menor del 4%. Entonces, esta suba del dólar en Brasil se traduce automáticamente en una ganancia de competitividad para Brasil, porque los costos internos siguen contenidos, el dólar no impacta tanto en la inflación. Estos son los momentos en que te das cuenta que esa inflación, que en términos históricos puede parecer relativamente baja, en realidad en términos actuales y comparativos, es relativamente, justamente, alta, una de las más altas. Es el doble que Chile, que Perú, que Colombia, que México, que Brasil, o sea, que toda la América del Sur normal, digamos, dejando afuera a Argentina y Venezuela, es el doble del Uruguay. Entonces, tenemos una inflación elevada que nos condiciona, y ahora en estos momentos es cuando necesitamos tener una inflación baja y no la tenemos. Ahora, todos estos cambios empiezan, lo que empieza a mover todo es el coronavirus. ¿Qué pasa si la epidemia dura, como algunos dicen, bueno, tres o cuatro meses y se soluciona, es algo pasajero, todo vuelve como estaba antes o hay cosas que no vuelven? Algunos aspectos de parálisis internacional de decisiones de inversión y de producción probablemente se retomarían en ese escenario, por lo tanto, un muy mal primer trimestre tendría un rebote en el segundo o tal vez en el tercer trimestre, cuarto del año. Entonces, por ejemplo, cuando se vea la actividad económica del año 2020 en China, probablemente va a ser menor que lo que se esperaba un año atrás, pero no tanto si se reproduce ese rebote del segundo semestre. Se está hablando a nivel internacional de un crecimiento del 4,5 para China. Acuérdense que hace muchísimos años que China está creciendo siempre arriba de un 6, un 7, un 8, bueno, 4,5 es hoy la proyección para el año de China y bajando. Sin embargo, las mismas que hacen proyecciones, el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, ya para el año que viene están teniendo un crecimiento mayor al esperado de China en parte como rebote del mal año que estamos teniendo. Entonces, es muy difícil en este momento, en la cresta de la ola de la incertidumbre, del pánico global, saber cuánto esto va a durar y por lo tanto saber cuál va a ser el impacto a nivel global. Es difícil incluso pensar en la semana que viene, porque el viernes era impredecible lo que pasó el fin de semana y cómo abrió el lunes. Lo que sí es importante tener claro es que el impacto negativo a nivel comercial, Uruguay le vende a estos mercados y en el mercado tiene un impacto, es difícil de prever la profundidad que va a tener. Lo que sí es claro son esos impactos positivos, porque la baja en el precio del petróleo es un impacto que vamos a tener y hay fundamentos que lo pueden hacer que se mantenga. Claro, más estructural. Por el lado de la oferta y la demanda de petróleo. Acá hay movimientos importantes de Arabia Saudita que aumentan la oferta de petróleo y hace bajar el precio. Al mismo tiempo hay caída enorme de la demanda de petróleo por el lado de que los principales demandantes del mundo de petróleo son China y Europa. China y Europa, donde está el foco actual del coronavirus y donde está la mayor parálisis económica. Por lo tanto, aquellos que más compran petróleo se están retrayendo y los que están produciendo están aumentando. Eso genera que esta caída... Hay que comprar de acá al 2030. Que esta caída sea muy fuerte del petróleo y pueda ser sostenido por un tiempo. Y por otro lado, las caídas de las tasas financieras a nivel internacional y el acceso al financiamiento. Si uno lo aprovecha en estos momentos, la ganancia se la apodera en el corto plazo. Entonces, yo creo que hay una oportunidad, hay que aprovecharla, hay que dar tranquilidad para poder aprovecharla y ver que las cosas buenas hay que tomar ahora la ganancia y lo malo esperar e ir tratando de viendo cómo va siendo porque no sabemos cuán profundo puede ser la recesión global. O sea, que en esta crisis global puede haber una oportunidad para Uruguay, claramente. Estoy convencido que para Uruguay hay porque las características que tiene Uruguay lo dejan... crisis globales con escenarios que son muy favorables y que los habremos aprovechado mejor, peor, no habremos sabido ahorrar en el momento, pero que nos produjeron enormes bonanzas. Pero también pueden ser tres o cuatro meses de petróleo barato y no más. Y bueno, pero ahí debería comprarse la suficiente cantidad de petróleo para... Hay que aprovechar, digamos. Es un momento como para jugar fuerte y aprovecharlo. Yo veo muy difícil que el petróleo tenga una suba importante porque los fundamentos que determina el precio que es la oferta y la demanda, los dos juegan para el lado de que el precio del petróleo se mantenga abajo. Incluso la oferta podría variar si se soluciona en Europa y en China en un plazo medianamente breve. Sí, la demanda en ese sentido. La demanda, la demanda. Sí, debería haber un rebrote importante de actividad en China y en Europa. Puede ser, pero hay un tema de oferta muy importante, hay una jugada importante que hizo Arabia Saudita en estos días que está también jugando. Sí, el gobierno tenía la idea el viernes, ya con los precios que había, de intentar hacer contratos a futuro de petróleo hasta fin de año para... Asegurarse el stock de petróleo en todo el año. Y que la decisión de los combustibles estuviera basada en eso. Pero eso era el viernes. Me imagino que después de lo que pasó el fin de semana, el lunes, con mucho más interés y mucho más entusiasmo irán por ese camino. De todas formas, hablamos de una coyuntura que puede ser, Nacho, favorable a mediano plazo. Y acá, a corto plazo, la variable más sensible desde el punto de vista de los ciudadanos no ha sido tanto la de los ingresos sino la del empleo. Y en eso parece difícil que haya una reactivación por lo menos este 2020. Yo no la estoy viendo esa reactivación incluso en el mejor de los escenarios de que haya algunas buenas noticias que se concreten de inversión en los próximos meses y a lo largo de este año. lamentablemente esa inversión que venga no va a ser gran contratadora de mano de obra y de puestos de trabajo porque estamos en un mundo donde la tecnología permite contratar cada vez más trabajadores para hacer lo mismo y eso está presente en Uruguay y está en la cabeza de los empresarios permanentemente. Cada vez menos. Permanentemente nosotros asesoramos y trabajamos con empresarios de todos los rubros y no hay excepciones de esto. Cuando se están pensando nuevas inversiones se está buscando minimizar la contratación de trabajadores y utilizar la tecnología que ya es disponible y es barata para no tener que hacerlo y eso obviamente son fuerzas que son difíciles de frenar porque cómo van a ser los empresarios para decir yo no voy a usar la tecnología que están usando mis competidores en otros países o a nivel global o sea tienen que adaptarse pero al mismo tiempo esto conspira contra las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo fundamentalmente en aquellos que tienen menor capacitación. Esa es otra clave acomodarnos todos para ese nuevo mundo. También veía que los países que llevan la punta a nivel de transformación tecnológica en realidad no se han perdido empleos porque son los países donde la tecnología también los genera. Claro, porque están generando la información. Nosotros que somos tomadores en gran parte de tecnología a menos de una elite que hay gente que desarrolla tecnología de información uruguay que está es así ahí tiene desempleo cero el resto del Uruguay que es la enorme mayoría corre atrás tiene niveles de capacitación complejos que no facilitan insertarse en esta tecnología y bueno o sea realmente desde el punto de vista del mercado de trabajo de las posibilidades de empleo creo que estamos ante una situación muy complicada para los próximos años ya que es una especie ya de drama que va a tener el Uruguay que convivir y va a estar presente más allá de que vuelva el crecimiento de la actividad económica. Y en ese sentido ¿cómo es el rol de los consejos de salarios? Hay algunos sectores importantes que negocian este año entre ellos la construcción que empieza ahora nomás que puede ser una referencia importante sobre todo porque es un sector que ha estado deprimido en materia de inversión y de empleo pero sobre todo el partido más importante se va a jugar el año que viene donde caen casi todos los convenios y se negocia de vuelta ¿qué lógica debería primar en este periodo de gobierno en esos consejos de salarios? El consejo de salarios tiene que estar consciente en la negociación de que estamos en un año muy complicado que la actividad económica del Uruguay este año va a estar explicada en su totalidad por la nueva planta de UPM y por el ferrocarril central o sea más allá de eso difícil encontrar aspectos que muevan positivamente la economía de este año por lo tanto estamos hablando que el crecimiento de la actividad económica va a ser cercano al 1% este año incorporando lo que estamos viendo pero obviamente sujeto a revisiones en la medida que esto empeore a nivel global eso genera que la negociación colectiva salarial tiene que estar enfocado en esto desafortunadamente una inflación en estos niveles y que se pueda acercar al 10% complica enormemente también la suba potencial de salarios que pueda haber y la puja en la negociación es muy complicado o sea no hay una receta para esto es complicado porque cada sector a su vez tiene sus particularidades la industria de la construcción que es donde están puestos los focos de expectativa de una expansión para este año es una industria que también necesita cada vez menos trabajadores para cumplir la misma tarea hay mucha tecnología que también se está incorporando y por lo tanto lo que hace 5 años atrás empleaba a 100 personas ahora tal vez se ocupa a 60 o a 70 para construir lo mismo dentro de la industria y lo que los puestos de trabajo que se han perdido en el Uruguay que son más de 60.000 desde el año 2014 hasta ahora cuando uno los analiza en profundidad cuáles fueron esos puestos de trabajo todos es una enorme mayoría eran puestos de trabajo en sectores de la industria de la construcción tareas que eran fácilmente automatizables con poca capacidad creativa de empatía aquellos factores que son difíciles de automatizar y que ahora cuando vuelvan a generarse estos puestos de trabajo van a ser menos que los que eran antes porque hay una parte que ya no es necesario hay mucha gente que todavía ve lejano esto en el Uruguay de la tecnología y cuando uno le dice estamos en Uruguay hablen con cualquier empresario lo hacen lo hago permanentemente y están todos incorporando si vos hablás con los inspectores de trabajo por ejemplo en los últimos tiempos se han encarecidamente dedicado a estos temas porque están viendo con sus propios ojos lo mismo que vos describís es decir si no mejoramos la capacitación no tenemos elementos como para revertir esto y si porque o sea lo que se requiere hoy en el mercado de trabajo implica una capacitación que hay mucha gente que lamentablemente no la tiene y eso genera que no se contraten o se busquen actividades que requieren trabajo fácilmente automatizables y hoy está está disponible repito ya cualquiera hoy todos los empresarios del Uruguay que están trabajando y analizando una expansión tienen sobre la mesa herramientas muy baratas para no tener que contratar trabajadores eso está y tenemos que tenerlo claro Nacho muchísimas gracias por estar acá un gusto la primera mitad de la entrevista dejamos un poco más alentador pero bueno es la realidad las dos mitades del vaso vamos a ver cómo está el tiempo a esta hora vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!